Los mapas son el de vulnerabilidades del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, el de caminos, carreteras y puentes del Ministerio de Transporte e Infraestructura y el de Infraestructura Social del Banco Central. Estos mapas son instrumentos de trabajo súper importantes para la planificación del desarrollo de los municipios. Estamos nosotros enfocados en la agenda del desarrollo local y por lo tanto, contar con esta información valiosa, con estos instrumentos que son los mapas, pues nos va a ayudar muchísimo a la hora de la planificación local. Los gobiernos locales además trabajan en la instalación de monumentos en honor al héroe nacional, General Augusto C. Sandino, en la entrada de los municipios y el Plan Verano 2018. Desde el tema de la llegada de las carrezas peregrinas a Luis González y después hacia el Santuario de Popoyoapa. En esto también hay un plan, que todo se integra, la juventud, la promotoría solidaria, lo que es la parte del cuerpo bombero, la Cruz Roja, policía, gobierno local. Este mapa no solo es una herramienta de trabajo para prevenir, para estar preparados ante cualquier eventualidad, sino sobre todo que consideramos que Nicaragua entera y el mundo entero con el cambio climático, nosotros somos ciudades altamente vulnerables. Asimismo, en los municipios del país se desarrollarán encuentros de féminas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.